¡Ai, cocina! ¡Ai, cocina! No, niña! ¡No, niña! ¡Al cocina! ¡Ai, cocina! ¡Ahí está tu papi, mami! ¡No, no, no! ¡Al cocina! ¡Al cocina! ¡No, niña! No al toco, no al toco, no A ver toda la crema, vamos a bailar el toco Empieza la cuenta regresiva y dice 3, 2, 1 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Abajo, 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 arriba, 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 derecha, 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 derecha 5, 2, 1 три, 2, 1 East Therapy, East Therapy, East Therapy Y DOO Lynnנה Yuri Y Y Y Y ¡El cocco no! ¡El cocco no! ¡No, no, no! ¡El cocco no! ¡El cocco no! ¡No te resblo te el ¡El patriotismo! No, 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 el cocoló, el cocoló No, 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 el cocoló, el cocoló No te descuques el cocoló, no te descuques el cocoló No, niña, no, el cocoló, el cocoló El cocoló velado, acallado, velétaro Guajal, cabelero, prescrito, pedazo Me tengo miedo al cocoló